hola amigos soy yero 39 y no voy a decir que voy a abrir una nueva sección porque ya tengo bastantes abiertas pero si me gustaría de vez en cuando a modo de curiosidad enseñaros aparatos que pueden ser conocidos o menos conocidos pero que usan linux si no lo sabemos a modo de curiosidad y hoy os traigo un ejemplo muy curioso y es el siguiente este es un proyecto que es un bolígrafo que funciona con linux y es un bolígrafo electrónico que nos detecta los errores ortográficos vibra y transmite al móvil android el fallo de escritura os voy a poner el vídeo para que lo veáis cómo funciona es curiosísimo y funciona con linux y en este apartado quiero hacer eso mostraros cosas curiosas que funcionan con linux esto es un proyecto están buscando financiación como todo lo relacionado con linux y vais a ver qué curioso es el sistema os lo voy a poner el vídeo estos son los desarrolladores el boli se llama leer steve y no le pongo el audio porque no vais a entender nada son alemanes y han desarrollado aquí explican un poco la el pupitre clásico y el modo clásico de aprendizaje de escritura aburrido para los críos y han invertido han inventado pues una alternativa tecnológica y que funciona con linux curiosamente como ahora veréis es una forma de aprender a escribir ortografía para pequeños y mayores porque los mayores también alguno necesita perdón corregir su ortografía pues hacen un poco que el paripé para el anuncio del proyecto son dos minutos de vídeo no penséis que voy a y este es el bolígrafo de marras como veis no necesita tableta no necesita nada funciona en una hoja de papel tiene un sensor y ahora lo vamos a ver por dentro escribe como un bolígrafo normal solo que si cometes una falta ortográfica el boli vibra veis lo voy a parar un momento como veis minicomputer linux funciona con linux lleva una batería y según se va escribiendo pues los errores ortográficos hace que vibre el boli te dice que ha cometido una falta el boli escribe de forma normal y transmite al móvil el resultado de la escritura esto a nivel educativo pues es un gran avance pero está en desarrollo y necesita de financiación pero es un gran invento de linux para la enseñanza sobre todo pues una curiosidad que os he querido traer como os traeré otras de máquinas curiosas a veces ahí a la comunica al móvil que ha hecho bien la escritura este es se llama leer steve y está todavía en desarrollo y es útil para todas las edades así que una máquina que funciona con linux y de lo más actual pues este es el vídeo de presentación y esta es la idea que tengo de presentaros de vez en cuando algún aparato novedoso curioso o extraño que funcione bajo linux de acuerdo pues nada más un saludo y hasta el próximo vídeo amigos si consigo salir de la pantalla completa claro adiós